Casi 4.000, estamos a nada de 4.000 personas, bien, les agradezco mucho a la gente que está colaborando, que nos ayuda. En este tipo de lugares, por ejemplo, ustedes ven que hay, mira, ves este cartel, por ejemplo, de nuevas ideas, ¿no? Y allá está la Cruz Roja, todo muy bien organizado. Hola, ¿cómo va, chicos? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien. Estas son elecciones, ¿cómo están? En la calle, las enviadas elecciones en El Salvador. Así hay que hacer en Puerto Rico. Todo el mundo a votar. Todo el mundo a votar. Hubo 1.111.000 que no votaron en las elecciones pasadas. Vamos a votar. Voten por mí, William Lourido, escriban mi nombre en la papeleta y demos un tumbe al gobierno completamente. El tumbe. Demos el tumbe completamente. Sí. Escriban el nombre. Ahí salgan a votar y escriban mi nombre, siempre, fiejen los ojos, escriban mi nombre y todos remodelaremos a Puerto Rico. Yo soy tu bukele. Oye, amigo, yo soy tu bukele. Vota por mí. Yo soy tu bukele. Créelo. Retirado del ejército de Estados Unidos a hacer un gobierno militarista aquí a sacar a toda la mugre. Sacar a toda la mugre. Todos los veteranos gobernaremos a Puerto Rico. Nos juntamos con todos los generales, coroneles, mayores y toda esta gente con todo este talento militar formamos un gobierno militarista en Puerto Rico y damos un tumbe. Decídete. Cada uno de ustedes vaya a votar. Todo el mundo sabe leer y escribir. Escriba mi nombre. Olvídese. Ellos van a coger los encamados y los ausentes porque los tienen acorralados. Pero el que puede caminar y puede escribir. Vaya, escriba mi nombre. William Lourido. Retirado del ejército de Estados Unidos. Tiene duda. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Sabes quién yo soy? Llámame. Al 787-356-6440. Vamos a dar el tumbe y hagamos como en El Salvador. Acabamos con la violencia. Acabamos con todo esto. Con el crimen. Acabamos con la... Ellos de alguna manera son los que corte de cuentas de la República Argentina. Son los que están controlando el tema de las elecciones. La parte de la justicia electoral. Seguramente. Mira cómo está la gente yendo a votar. No esperan que los vayan a buscar a la casa y le den un dulcecito. Mire, hay que ir a votar. Mire, todo el mundo va por ahí para abajo. ¿Cuálidad? ¿Todo bien? Sí, está bien. Buena atención. Buena atención. Sí. ¿A quién le llegaron? A las... Hace diez minutos. Diez minutos. Diez minutitos. Sí, votamos rápido. Ya votamos. Ah, diez minutos. Rapidísimo. Crea esto. Esto sí que es en serio. Ah, qué bueno. ¿Y vienen de muy lejos? Santa Tecla. Santa Tecla. Sí. Bueno, ¿qué opinan de este momento, de este día que están viviendo los salvadoreños? Bueno, este es un día histórico. Copie, copie. Ahí tiene. Ahí tiene. ¿Usted está contento con su gobierno? Si no está contento, prepárese a votar. Ahí tiene. Todo el que tenga alguna duda vaya a votar por mí, William Laurido. A escribir mi nombre en la papeleta. Nominación directa. Usted sabe escribir. Practíquelo desde hoy. Practíquelo desde hoy. Usted sabe escribir. Vaya. información, ¿verdad? De los detractores que somos salvadoreños algunos, pero por las frustraciones políticas ellos se han tirado a ese lado. Exacto. No pueden decir nada e inventan eso. Y entonces se van por lo más fácil a señalar al gobierno, a señalar los programas de recuperación que he hecho. ¿Verdad? Bueno, el país está verdaderamente cambiado. Claro. Y la comunidad internacional... Eso se puede hacer también aquí en Puerto Rico. Acabar con toda esta corrupción crampante. Así es. No importa por quién usted vote ahí, de toda la gente que está ahí, todo va a seguir igual. Yo soy estadista. Doscientos y pico de mil personas no votaron por Pierluisi, pero votaron estadidad. Esto nunca se le ha visto. Nadie lo está... El presidente se ha ganado el corazón de todos los salvadoreños y por eso estamos acá, dándole nuestro voto, nuestro respaldo. Ahí está. Les agradezco muchísimo. Deme ese respaldo a mí. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Me estoy sometiendo a ustedes. William Lourido. Busquen en Google quién soy yo. ¿Quién es William Lourido? Retirado del ejército de Estados Unidos como sargento mayor. Este... ¿Eh? ¿Cómo? Yo sí que puedo reformar a Puerto Rico. Prometido. Usted y yo reformaremos a Puerto Rico. Gracias a la gente que está colaborando con nosotros. Desde hoy empiece a practicar, escribir mi nombre en la papeleta. De gobernador. De gobernador. No de senador. Senador no puede hacer nada allí. Pregúntale a Vargas Vidot los problemas que tienen allí para pasar este programa. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos para Argentina? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Ya han dejado su voto? ¿Están...? No. Estamos apoyando. Estamos ahí. ¿Están...? ¿Pero vienen a eso? ¿Están con una organización? ¿Cómo es? ¿Son un grupo de amigos? Amigos. Venimos a apoyar. Amigos. Bueno, gracias, chicos. Muy amables, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando con Jete. Que nos cuente un poquito cómo viene esto de las elecciones. ¿Cómo? ¿No? Ah.